Yo lo único que quiero es ser yo Ya yo estoy cansada de todo esto y ya la 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 Y eso, que yo nunca he sido muy fingidora Realmente, pero a veces uno como que se deja llevar un poco de la corriente Cuando tú vienes a ver tú estás haciendo como cositas raras Que no te representan y yo, eh, eh, no Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Que estén cargadísimos De buenísima vibra Señores, en serio, feliz 2021 Yo sé que por aquí estamos abandonados Y por eso estoy haciendo este video Porque quiero que estemos en la misma página Admito que me hubiese gustado que fuese diferente Yo quería tener como un guioncito Yo nunca hacía el guion, por eso tampoco nunca hacía el video Nunca aclaraba las cosas Ni hablaba con ustedes sobre qué va a pasar con este canal Pero hoy estaba maquillada Porque tenía que hacer otro contenido Y fue demasiadas cosas, después tenía tiempo libre Y dije, voy a hacer el video Pero como ya les dije, me hubiese gustado que fuese diferente Porque hay cosas que me gustaría anotarlas Número uno, para que no se me olvidaran Y número dos, como para decirlas bien Porque en este mundo moderno La gente se ofende por la cosa más mínima Y a veces tú estás queriendo decir algo En un tono Y lo interpretan en otro tono Y entonces para evitar Muchas cosas, confusiones y bla, bla, bla Me hubiese gustado que fuera así Para ir directo al grano Muchos de ustedes me han estado preguntando En distintas plataformas sociales Donde yo tengo presencia ¿Qué? ¿Qué está pasando con mi canal de YouTube? ¿Qué si lo tengo abandonado? ¿Qué cuando vuelvo a YouTube? ¿Qué si le dije adiós a YouTube? O sea, esa es la palabra más usada Yo me quedo pensando, adiós O sea, parece que la gente Porque yo duré dos meses sin subir videos Ya interpretó Que yo ya no volví a subir videos en YouTube Y entiendo hasta cierto punto Porque yo en ningún momento dije Bye, me voy de aquí Pero también voy a ser sincera con ustedes Aunque se escucha muy cruel Yo no entendía que tenía la necesidad De decir Voy a coger un break O sea No Y para serles sincera Ese break ni siquiera fue voluntario No fue como que Ay, ya yo no quiero hacer videos de YouTube O necesito parar de hacer videos en YouTube O tal y tal cosa No Fue algo que se fue dando paulatinamente Sin yo darme cuenta Y eso es lo más preocupante Que yo no sé en qué momento Yo me empecé a cargar Con muchas otras cosas Que no me dejaban tiempo libre suficiente Como para yo hacer videos en YouTube Porque no es un secreto para nadie Que la cantidad de vistas Que tú tienes que tener Para generar ingresos decentes en YouTube No son las vistas que uno tiene O sea Yo tendría que tener millones de views En cada video Para que eso se sustente Económicamente De una manera que yo me sienta motivada Cada día Y yo dije Espérense Yo no puedo dejar atrás Algo que me Que me llena tanto Porque yo no sé cómo explicarles O sea ¿Cuánto tiempo yo duré Sin ganar un peso en YouTube? Y lo hacía como quiera Y tenía consistencia Y subía videos cada semana Y era porque me apasionaba Porque me gustaba Cuando esa velita se va apagando Cuando uno va transformando Su pasión o su hobby En un trabajo Ese es el problema Otra cosa que desmotiva mucho O sea No me importa lo que opinen los demás Yo estoy aquí hablando por mí Ustedes entienden Pero algo que desmotiva mucho Es el engagement Cuando tú vas teniendo ciertos números Y después no los tienes O al revés Los vas alcanzando Te vas volviendo como más adictivo Es como que es algo Que no sé cómo explicarlo Es como si fuera una droga Mientras más resultados tú tienes Tú estás más dispuesto a hacer más A dar más Y eso es normal ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo Con el paso de los años Yo me di cuenta Que a mí No me importaba mucho nada En verdad nunca me importó mucho nada Yo nunca he sido obsesionada con esto Jamás en la vida Nunca me lo he tomado como un trauma No me creo lo de la fama No creo que yo sea la última Coca-Cola del desierto Nada de eso Gracias a Dios Porque esa no soy yo O sea Esto para mí Es una parte de mi vida Esto no es mi vida Pero primero Vamos en orden Nunca me fui de YouTube La realidad es que me cargué demasiado Con compromisos en otras redes sociales Y además Tengo otros compromisos en mi vida real Porque mi mundo entero No es el internet Y por eso No podía dedicarle el tiempo Que tenía que dedicarle a YouTube Pero yo estoy asumiendo Un nuevo compromiso en mi vida Que es dedicárselo Anyway Con resultados O sin resultados Porque lo único que importa aquí Es cómo me llena a mí Hacer este tipo de contenido En cualquier otra red social Se gana más dinero que en YouTube Lo que yo me gano en un mes En YouTube Me lo puedo ganar en Instagram Con una sola promoción Pero qué pasa Instagram no me llena Instagram es un mundo de mentira Instagram no soy yo Auténticamente Apenas puedo ser un poco yo En las historias Es que eso es algo Que ustedes no van a entender Es que Instagram Es como de mentira TikTok es como una broma Eterna Y YouTube es una conexión Que nunca se rompe Yo no sé cómo explicarlo Yo prefiero que me sigan 50 personas por YouTube Que 200 mil por Instagram Porque no es lo mismo No me van a estar siguiendo a mí Por quien yo soy Ok Entonces eso fue lo número uno Lo número dos Es que quiero compartir con ustedes Es un poco sobre Mi visión Del por qué de las cosas Mucha gente me ha escrito Ojo pero Tú antes crecías muchísimo Y ya no estás creciendo No sé qué Claro Número uno No estoy creciendo Porque no estoy creando El contenido que yo creaba antes Yo creaba mucho contenido Y yo me merecía crecer Porque yo estaba ahí Ahora yo no me merecía crecer Porque yo no estaba puesta en YouTube Y arianos Yo tenía este canal abandonado Y obviamente no iba a crecer Si yo no le estaba dando calor Pero qué pasa Hay muchísimas cosas Que yo tengo como desventaja Como persona Que tal vez ustedes no lo noten Porque ustedes tal vez No están metidos en esto De las redes sociales Ustedes solamente se entran A disfrutar del contenido Que otras personas suben Pero si ustedes entendieran Todo lo que involucra Es que yo no sé Ni siquiera cómo explicarles Porque hay gente Que todavía Aunque hagan contenido No se han dado cuenta De lo que significa esto Por ejemplo Yo vivo en una media isla En el Caribe Mi principal grupo de seguidores Deberían ser Mis compatriotas Primero que nada En este país No hay la cantidad de gente Que hay en los otros países De habla hispana Vamos a decir de habla hispana Porque si les digo Los anglosajones Yo creo que yo nunca Podría compararme Pero bueno En mi país También tengo otra desventaja A pesar de ser de mi país También tengo otra desventaja Y es que yo no soy La típica persona problemática No soy la típica persona En vicios No ando pegada De un vape De una juca No ando con un tigeraje No soy así Entonces eso me hace Tener menos alcance Porque la mayoría de gente Disfruta ese tipo de contenido Que no lo estoy criticando Simplemente estoy diciendo Que yo no soy así Entonces como yo no soy así No voy a atraer A esa gran masa de personas Que consumen eso Ya esa es otra desventaja Lo otro Pero en este país Donde yo vivo Hay muchas personas Que lo único que se dedican Es a ser haters O sea simplemente Critican, 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 critican Gracias a Dios Que la primera manera En la que yo pude despegar En mi carrera en internet Fue No diciendo de donde yo era Y agarrando audiencias De otros países Por eso yo nunca Nunca voy a superar El apoyo que a mi me dieron La gente de México La gente de Colombia La gente de Argentina La gente de Perú O sea Yo tengo una lista de países En mi mente y en mi corazón Que si no fuera por ellos Yo nunca hubiese podido despegar Y gracias a Dios Después de que yo pude despegar Logré conquistar corazones En mi país En mi patria Y muchísima gente A partir de entonces Me empezó a seguir Y a apoyar de verdad Y eso es algo que yo O sea Yo digo Dios mío Simplemente gracias Porque yo sé Que yo no soy El típico modelo De persona que vende Porque mi vida Es aburrida No me meto en problemas Con nadie No me meto en chismes No ando sonando En la radio En la televisión No estoy en la boca De la gente Y la gente como yo Suele no alcanzar el éxito Mientras más problemático Tú seas Y en más chismes Estés metido Es más probable Que tú vayas escalando Porque la gente Va escuchando tu nombre O sea Llega un punto Que nadie va a escuchar mi nombre Si yo dejo de hacer contenido Porque yo no estoy En la boca de la gente Además de eso Le quiero sumar Un montón de cosas Que me hacen tener desventaja Por ejemplo Si ustedes quieren Me creen Y si ustedes quieren No me creen Pero hay cientos de personas Que me han dicho a mí Si tú tienes un hijo Ahora mismo Tu carrera vuelve a despegar What in the world ¿Cuánta gente habrá En internet Teniendo hijos Solamente para tener más likes Solamente para tener Más engagement Yo me quedé ¿Pero qué tú quieres Que vaya y me mate Me tire por un puente Para quedar embarazada obligada O sea Hay cosas que se salen De nuestras manos Y uno tiene que saber Hasta dónde uno está dispuesto A llegar Por sentir esa adrenalina De ser aceptado Por gente que uno Ni siquiera conoce Hay gente que me ha dicho Ah, ok Tú no puedes tener hijos Consíguete una mascota Porque la mascota Engancha con la gente Con su corazón Por ejemplo Los gatos tienen un público Los perros tienen un público Y yo me quedo ¿En serio hay gente Tan loca Y tan metódica Que se pone a pensar Bueno, si yo me consigo Un perro ahora Eso me ayuda El engagement Aunque yo no tenga hijos Por ahora No sé cómo explicarles Hay gente que está loca Con las redes sociales Loca Loca por aceptación Loca por un like Loca por hacer lo que sea Gente inventándose situaciones Inventándose videos Inventándose story times Inventándose cosas Solamente para llamar la atención Para tener un público Para tener un like Y lamentablemente Yo no estoy dispuesta A nada de eso Yo quiero que El que me siga Y el que disfruta Mi contenido Lo haga por quien soy yo Y les digo algo Yo les Soy sincera Yo sé que ustedes No tienen tarea fácil Porque yo soy una persona Con una personalidad Yo soy psicorrígida Soy así como que Yo soy esa amiga Que te dice como las cosas así Pero también Yo tengo cosas que mejorar en mí Porque tampoco es que yo soy la más feliz De ser la más sincera Yo soy un poco brusca Y sinceridad y empatía Eso no funciona Entonces yo sé que yo cada vez Tengo que ser más empática A pesar de que yo me considero Una persona empática Yo siempre tengo que mejorar Ser más suave En mi forma de hablar Porque a veces yo hablo brusco La gente cree que yo estoy peleando Y yo simplemente estoy hablando Entonces yo sé que yo no soy El bizcochito de cada quien Otra cosa Y en verdad En esta parte Quiero como que ustedes Abran su mente Y sean inteligentes realmente Para escuchar Entender y digerir Lo que estoy diciendo Si yo fuese La típica bonita Yo tuviera más seguidores Sin tener que hacer nada Y es verdad O sea se los digo de corazón No es que yo me considere fea Yo no les estoy diciendo a ustedes Yo me creo la persona más fea Yo me miro al espejo Y me desagrada lo que veo Yo soy una persona Con el autoestima Un poco más alta De lo que debería Yo me creo más linda De lo que soy Y es porque Yo me cría de una manera muy rara En mi familia No se usaba la palabra feo No se usaba la palabra pelo malo No se usaban ese tipo de palabras De verdad que yo Nunca en mi vida Escuché eso sobre mí O sea yo nunca escuché De que ay tú Tienes patica larga Bracitos largos Que si no tienes tetica Que si tienes pelo malo Que si tienes la nariz Nunca en mi vida Escuché eso en mi familia O sea que para mí Cuando yo iba creciendo Para mí yo era igual Que todo el mundo Y yo era linda O sea hermosa Entonces yo me quedé como que What? Cuando yo fui adulta Y me di cuenta Que la gente crecía Con tantos problemas De autoestima Y tantas cosas Y yo dije ¿Y qué? ¿En qué yo estaba? ¿Qué estaba pasando por mi vida? Que yo nunca tuve ningún problema Yarianos A mí ni siquiera Me hicieron bullying Nunca nadie me hizo bullying O sea como que yo No sé Yo no entiendo Yo viví en un ambiente Con cero toxicidad No sé si así es que se dice Pero óiganme En mi familia Esas cosas Esos términos Ofensas Nunca los vi Para mí yo era igual Que todo el mundo Y era hermosa y preciosa Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo me meto Al mundo A las redes sociales Es que yo me doy cuenta Que la gente linda Tiene una ventaja O sea si tú tienes Ciertas facciones O tienes un cuerpo espectacular Es más probable Que tú te hagas popular Encima de una persona Que tal vez No sea tan agraciado físicamente Aunque tenga más talento que tú Entonces ahí fue que yo me di cuenta Que también yo tenía Esa desventaja Por supuesto Eso no me va a detener Para nada Ni hoy ni mañana Porque yo sé Cuáles son mis capacidades Tanto físicas Como intelectuales O sea yo sé Todo lo que yo puedo alcanzar En la vida Pero quiero que ustedes Estén claros Y estén en la misma página que yo Que no es lo mismo Ni es igual Si uno no tiene Ciertas características Que ahora la sociedad Demanda Yo soy muy feliz conmigo De hecho Yo creo que poca gente Se ama Yo soy tan agradecida Con Dios de todo Porque es que ya yo he visto Tantas cosas Yo le agradezco a Dios por todo Yo no sé ni cómo explicarles A ustedes por supuesto Que uno siempre tiene cosas Que a uno le gustaría Que fueran mejores Que si uno se mira La naricita Que si se mira la boquita Que se mira esto Pero al final Todo el conjunto Yo digo Amo como es Porque pudo ser peor Créanme que pudo ser peor De 1500 formas Pero además de todo eso Yarianos Quiero ir como Al punto final O sea Al tema final Que también podría ser Una desventaja para mí En mi vida En las redes sociales Y es que yo soy De las pocas personas Que tienen su vida en redes Que tienen una vida real O sea Yo Ustedes no lo van a entender fácil Pero cuando Si ustedes conocieran A los influencers De la manera en que yo Los logro conocer en persona La mayoría no tiene vida No tiene una conexión Con su familia Están obsesionados Con las redes Y no tienen una vida real No tienen un tratamiento real De amistades No tienen negocios propios No tienen nada de eso Y yo tengo una vida Yarianos O sea Mi familia Es algo importante para mí Yo tengo varios grupos De amigos Yo tengo muchas amistades Me junto con mis amigos Cocino Como me río Hacemos chistes Tenemos una vida Y yo también Tengo una empresa Tengo una floristería Y muchos de ustedes lo saben Tengo a flores frescas Está bien Tal vez yo nunca vaya a ganar Tanto en flores frescas En un mes Como podría ganar en redes Pero al mismo tiempo Flores frescas Es para siempre Y las redes no Ustedes entienden Entonces las redes Solamente son Una parte de mí Y eso me hace Diferente A la gran mayoría De influencers La gran mayoría De influencers Esto es todo Lo que ellos tienen No tienen relaciones Interpersonales O están lejísimos De su familia La mayoría incluso Empezó a crear contenido Porque no estaba cerca Ni siquiera de sus familiares Y amigos Y entonces eso me hace diferente A veces yo digo ¿Y por qué yo no subo Cinco videos al día? Y después yo me doy cuenta Que es que yo tengo una vida Entonces como yo tengo amigos Tengo familia Tengo gente a quien cuidar Yo hago demasiadas cosas Yarianos Yo me ocupo demasiado Entonces yo tengo Diferentes pasiones Que no son solamente Crear contenido Crear contenido Es una de mis pasiones Pero a mí me encanta Cocinar No sé si ustedes lo saben Si me han visto en Instagram Pero para mí Lo único que salvó El 2020 Un año tan apestoso Realmente Fue poder cocinar O sea Yo cocinar Eso me hace sentir Tan diferente Yo no quería ni grabar Porque yo no quería Arreglar mi cabello Yo no quería maquillarme Cocinar me hacía feliz Entonces yo dije Wow O sea Es que yo tengo una vida Y la madurez Y los años Son los que te van haciendo Que todo encaje Y eso fue lo que pasó conmigo O sea Yo dije Yo me voy a coger Un mini break de YouTube Porque tengo demasiadas cosas Que hacer en otros ámbitos De mi vida Tengo cosas que resolver Han pasado cosas en mi vida Que también No todo se comparte Entonces yo dije No, no, no Yo tengo que parar eso Porque no puedo coger Ese estrés Yo tengo un regalo de cosas Ahí parada Literalmente Yo no voy a grabar eso Ahora Ustedes me avisan Cuando lo quieren Así mismo Pero yo no puedo coger la presión Porque esto No es real Ustedes me quieren Yo los quiero Pero en verdad Yo no puedo llegar a un punto En el que yo de que me traumatice Porque estoy abrumada De trabajo Eso no tiene sentido Si yo no me lo disfruto No tiene sentido Un día me sentí un poco abrumada Yo no continué Porque yo no me veo nunca Haciendo un video Diciendo Me volví loca Me dio un ataque de ansiedad Casi me estoy muriendo Porque no podía Con tanta carga emocional Yo no pretendo nunca llegar ahí Porque si ya yo veo Que estoy sintiéndome un poco rara Yo paro Porque esto tiene que ser Saludable Entonces La respuesta general A este video es No No fue que me fui de YouTube Simplemente fue que No podía Estaba ocupada Vino Navidad Vinieron demasiadas cosas Yo estaba disfrutando Mi arbolito Mi luz Mi bombillo Esas cosas Entonces yo Ahora voy a continuar Suavemente Les voy a ser sincera Mi meta es Subir un video Cada martes Y cada jueves En el 2021 Ahora Yo voy a empezar A intentarlo En estas próximas dos semanas Si yo lo logro Entonces yo lo voy a verbalizar Se lo voy a gritar al universo Para que todo el mundo lo sepa Pero si yo no lo logro Yo me voy a quedar medio callada Porque yo no voy a estar prometiendo cosas Así que nada Darianos Este es un nuevo comienzo Quiero hacer un set Para mis videos Simplemente para mis videos Algo que sea lindo Que me motive Que yo diga Ya la cámara está ahí Nada más la tengo que prender Y fluir Quiero que quien me siga Me siga por quien yo soy Yo lo único que quiero es ser yo Ya yo estoy cansada de todo esto Y eso Que yo nunca he sido muy fingidora Realmente Pero a veces uno como que se deja llevar Un poco de la corriente Cuando tú vienes a ver Tú estás haciendo como cositas raras Que no te representan Y yo No Entonces no Uno tiene que tener un límite Y uno tiene que tener cuidado Porque mientras más likes Y más vistas Uno va consiguiendo Uno está más dispuesto A negociar cosas Que uno nunca hubiese negociado Hay gente que yo he visto haciendo cosas Que yo digo Yo nunca pensé que esa persona haría eso Pues ya lo está haciendo Porque él no sabe Qué más hacer para conseguir likes Entonces Sí Yo nunca quiero llegar a eso Vamos a querernos como somos Seamos muchos O seamos pocos Que esto Sea saludable Quiero decirles que Por algunas semanas Voy a estar sorteando Gift cards de Amazon En mis videos Y van a ser como De 30 dólares De 50 dólares De 75 dólares Y así Dependiendo de mi presupuesto Porque yo no Ahora mismo Yo estoy haciendo videos Por pasión Créanme Entonces vamos a comenzar Con una gift card De 50 dólares En Amazon Y para participar Ustedes solamente tienen que ir A mi Instagram Seguirme Y darle like A mis fotitos de invierno Que fue mi último viaje Mi reciente viaje Después de un año Sin viajar Pero bueno Cuando ustedes le hayan dado like A mis fotitos de invierno Comenten en una sola foto Este emoji Y ahí yo voy a ir a todas las fotos Y voy a comprobar Que ustedes sí le dieron like Voy a poner esos nombres En una tómbola Y en el próximo video Aquí en mi canal de YouTube Anunciaré la cuenta ganadora Así que nada Ya haríamos Nos seguimos viendo Besos Abrazos Los quiero Los amo Los adoro Cuéntame en los comentarios En qué puntos Ustedes piensan igual que yo Espero que nadie se haya ofendido Y que hayan entendido La forma en la que yo percibo las cosas Recuerden que los quiero Y yo tirando besos aquí Dicen No entiendí Bye